Desde la comunidad evangelista San Marcos, su gilio, parroquia San Pedro Jocopilas, carisma divina. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta hoy, Señor, tú eres su calma, y cuando todo ya se ha nido, nunca me faltas. Yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manante al de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de infección, que me sustenta. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos, y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Pues levanto mis manos, y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Porque yo te necesito, todos los días de mi vida, necesito de tu presencia, sin ti nada soy. Dios, oh mi Señor, oh mi Señor, oh mi Señor. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manante al de agua fresca. Tú quieres que se ocupa mi vida, que me sustenta. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios En los momentos más difíciles de la vida Has estado con nosotros, estarás con nosotros Señor Música 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 Música